Música Música Pida gusto, pida gusto Pida gusto, Rosita Música Música Me acostumbrarás solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Que dices estar conmigo siendo ajena Música 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 Ambre no, tres compras tres o cuatro No creo que se llene con dos de eso Música Música Ya la conoce, ya sabe, ya sabe que hay aguacate con huevo. ¿A cómo lo caen? A 60. ¿Y la Coca-Cola? ¡Gracias! ¿Te vas a comer algo ya? ¿Dónde lo tenemos bolsita? ¿Tienes bolsita para más noches? ¿Tienes bolsita para más noches? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te llaman la atención? ¿Cómo te gusta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? le tenemos papitas, agua, jugo gaseosa, panes de aguacate con huevo, de pollo y de pollo le tenemos papitas, agua, jugo gaseosa, panes de aguacate con huevo, de pollo y de pollo le tenemos papitas, agua, jugo gaseosa, panes de aguacate con huevo, de pollo y de pollo tenia que probarlo frente a camara le tenemos papitas, agua, jugo gaseosa, panes de aguacate con huevo, de pollo y de pollo Rosita siente que ya se lo esta comiendo muchas gracias, de nada Rosita le tenemos papitas, agua, jugo gaseosa, panes de aguacate con huevo, de pollo y de pollo le tenemos papitas, agua, jugo gaseosa, panes de aguacate con huevo, de pollo y de pollo le tenemos papitas, agua, jugo gaseosa, panes de pollo y de pollo le tenemos papitas y agua le tenemos papitas yo me siento muy agradecida con Dios primero, porque nos ha dado otro día más de vida No a Rosita la quería llevar a la parte de Biel Rosario Pero ella me dijo, no, yo quiero un jostol Porque como ella ya sabe, le dije, entonces vamos Le hemos comprado allí, pequeño, pero lo hacemos con mucho cariño Muchas gracias Bueno, la verdad que ella fue la que pidió eso, verdad Ella fue la que dijo que eso quería comer Así que no vayan a pensar que porque eso le quisimos dar No, ella dijo que aquí quería venir, no, porque nosotros le vamos a llevar a otro lugar Para que ella pues pidiera lo que ella quisiera Pero ella dijo, no, yo quiero unos autócticos Entonces, incluso ella dijo que quería dos y nosotros le hemos comprado tres Vaya, entonces ahí para que no piensen que porque nosotros le hemos querido dar eso, no Ella fue la que decidió que quería eso, verdad Y su gaseosita Y la gaseosita nunca está de hueco Muchas gracias Hasta acá voy a dejar este video, espero que sea de sagrado Acá pues como pueden ver, encontré a Rosita, ella muy contenta, muy feliz Y yo le dije a la mujer cuando ella me lo quiero jostol Así que me hicieron, me hicieron mi corazón Gracias, gracias 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 Gracias